Me lleno de orgullo porque digo ya está, ya está cumplida una parte de la vida y del deber y eso es lo que tiene que hacer un hombre político, sentir que ha hecho algo. Palabras, el viento se las lleva, juramentos se traicionan día a día. Lo importante es dejar obras y las obras hablan por mí y las obras seguirán hablando por mí más adelante. Pero planteamos dentro de la responsabilidad y la seriedad de un gobierno que convocó a todos los peruanos así como mis compañeros y hermanos dirigentes populares no son del Partido Aprista en su mayoría y tuvimos ministros que tampoco eran del Partido Aprista y funcionarios que convocamos de otras tiendas políticas aunque hubiéramos sido adversarios. Mi propuesta fue convocar a los que podían trabajar y querían hacer en favor de los humildes. Entonces gracias a ellos desarrollamos estas 152 mil obras que no podrán ocultar, que están allí comenzando por nuestros colegios emblemáticos, por nuestras grandes obras como el Estadio Nacional o el Teatro Nacional que por fin tiene Lima o los 10 mil 500 kilómetros de carreteras que han vinculado pueblos olvidados y a los que llegó también en 15 mil viviendas, en 15 mil villorrios, la luz eléctrica para 4 millones 800 mil personas. Todas esas obras se han hecho. Hicimos y entregamos los recursos para la avenida Néstor Gambetta. Yo sé que el pueblo tiene memoria, aunque a veces dicen que no la tienen y tengo confianza en su memoria. Por eso dejo pasar las cosas, dejo hablar a los otros. Me interesa solamente la memoria y el corazón del pueblo. Al llegar aquí recuerdo los primeros esquemas, es decir, los primeros grandes proyectos. El de Vallamauta, que tanto trabajo tecnológico exigió por el tipo de cerros en los que estaba la población. El de Sargento Lores, el de Manchay, tan generoso y tan querido. El de Macías, el de Santa Rosa, el de las Lomas de Carabayillo. Tantos esquemas para casi un millón de limeños. Eso es lo importante. No hablar en favor de los pobres, con palabras, sino con obras. Y eso es lo que hemos hecho. Pero obras que tengan sostenibilidad, es decir, que duren en el tiempo. Porque hubiera sido fácil traer tubos para todos. Es decir, instalar las tuberías bajo las calles, poner las conexiones domiciliarias. Pero no dejar agua suficiente para que llegara a través de esas conexiones. Y por eso enfrentamos proyectos mucho más grandes. Primero, la gran planta de tratamiento. Después de 60 años, la segunda planta de tratamiento de Lima. La de Huachipa, para toda la zona norte de Lima. Con su gran ramal norte. Yo tengo mucho orgullo de esa obra. Por sus trabajadores, sus ingenieros. Que perforaron los cerros de San Juan de Lurigancho. Haciendo pasar túneles formidables. Por donde hemos circulado en pequeños trenes. Y que permiten ahora traer el agua desde allá. Desde Huachipa, a través de los cerros, hasta estas zonas. Pero eso era necesario para traer el agua. Y para que hubiera más agua en el río Rimac. Y poder tratarla en esa planta. Iniciamos y decidimos la construcción de Huascacocha. Que es una obra allá en la cordillera. A más de 4 mil metros de altura. Que embalsa aguas de las lagunas. Para incorporarlas al río Rimac. Y traerlas a la nueva planta de Huachipa. Que le dé agua a esta zona. Y he tenido enorme satisfacción de ver hace unos meses. Que el nuevo gobierno podía terminar y entregar. Esta obra de Huascacocha que hace 4 años comenzamos. A mí, quien inaugure y quien ponga la placa me tiene sin cuidado. Para mi corazón y para mi vida lo importante. Es haber contribuido, iniciado o hecho algo de la obra. Por eso, quería estar con ustedes unos momentos. Muchas veces hemos estado. Y algunas veces, sin que los vecinos lo vieran. Cuando veníamos a ver con los ministros el avance de las obras. Algunas noches. Para ver si lo que nos contaban y decían era cierto. Hay que ver las zanjas. Hay que ver cómo se está trabajando. O cuando inauguramos la posta médica aquí en el Cerro Candela. Cuando hubo tanta alegría esa noche. O cuando inauguramos los pronoís. Que se hicieron gracias a la organización popular. En aquello que llamé los núcleos ejecutores. Que es un proyecto de descentralización popular y familiar. Que hay que continuar. Al pueblo no hay que tenerle temor. Al pueblo hay que darle responsabilidad y recursos. De miles de postas médicas, pronoís, aulas, obras, muros de contención que se hicieron con los núcleos populares. Constituidos por las familias. Con los dedos de la mano podría contar si hubo problemas. Los problemas están arriba. Los problemas están en la gran burocracia. La corrupción está arriba. La gente es honesta. Porque además está bajo la vigilancia de todos los vecinos. Ese es el sentido de la urbanización y la organización popular. Y entonces los núcleos ejecutores nos permitieron hacer miles de obras que debemos continuar. Alguien ha dicho que necesitamos volver al gobierno para hacer una obra esencial. Las pistas y veredas del Naranjal, de Oquendo. De estas hermosas zonas tan laboriosas y esforzadas. Y yo siempre he dicho, no se necesita en política estar dentro o fuera. Nunca se está fuera. Si uno tiene voluntad de trabajo, de constancia, de exigencia, de continuar, siempre está dentro. La banda presidencial es solamente un elemento. Lo importante es la organización popular, impulsarla y continuar. Por eso he venido aquí no solo para felicitarlos por la conclusión hermosa de esta obra. Tan difícil, ¿saben lo que es llevar a 20.500 viviendas agua potable? Eso no se hace de un día para otro. Eso no se levanta en tres días, como sí podría hacerlo el Evangelio. Ese es un largo trabajo de ingenieros, de técnicos, de obreros, de constancia y vigilancia de las organizaciones populares. Pero necesitamos seguir avanzando. Miren, hoy en día hay turbulencias económicas. Nubarrones económicos en el mundo. Yo no digo que hay crisis. Crisis la de 1929. Eso fue una crisis terrible que puso al mundo entero de rodillas. Ahora hay problemas en España, problemas en Grecia. Pero el Perú sigue caminando porque ha entrado en una senda virtuosa que continúa. Y la mejor manera de librarnos de los problemas de otros países es hacer más obras dentro del país. Es verdad que si los españoles tienen problemas y reducen su capacidad de compra, comprarán menos espárragos peruanos. Es verdad. Pero para compensar esta reducción en el empleo que puede originar la reducción de compras españolas, tenemos que hacer obras que aumenten el empleo dentro del país. Y nuestra patria hoy día tiene recursos. Porque el Perú ha crecido y continuará creciendo. Y eso me llena de satisfacción, cualquiera sea presidente. Al llegar al gobierno en el año 2006, encontramos que el Estado por impuestos, todo lo que recaudaba eran 50 mil millones de soles. Cuando nos fuimos, el Estado ya recaudaba 88 mil millones porque el Perú había crecido. Y hoy día el Estado recauda más de 95 mil millones. Quiere decir que hay dinero. Y si tenemos dinero, comencemos las obras que dan trabajo a los peruanos. Que solucionan problemas como las pistas y veredas, pero dan trabajo a los peruanos. Y de esa manera compensamos los problemas internacionales. Pero hay que hacerlo ya. No esperar que se agraven las situaciones. Si se agravaran, hacerlo ya. Por eso, yo creo que apenas con 100 millones de soles, que son 40 millones de dólares, que es poco para un país que produce 170 mil millones de dólares. 40 millones de dólares. Con esos 40 millones de dólares, podríamos hacer todas las pistas y veredas que necesita toda esta zona. ¡Gracias! ¡Off d'키! ¡Off d' hospedad! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!